Es guapo, hace muchas preguntas. Conoce a Pablo en la serie exclusiva de OnDirectTV. Frágiles. ¿En qué puedo ayudaros? Él ayuda. Vamos a intentar quitarle los dolores a esa bruja. Él da esperanza. Él aconseja. Todos cometemos errores. Él ama. Él cuida. Déjame intentarlo una vez más. No me gusta que me toquen. Es un milagro. Él es un fisioterapeuta y lo cura todo con sus manos. Madre, que te parieron. Presente. Un Oscar al mejor actor del mundo. Frágiles. Seria exclusiva. Si te parece bien, vamos a empezar. Los martes. OnDirectTV. Canal 201. ¿Te he dicho yo a ti alguna vez que eres súper simpático? Sí, me lo has dicho y estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, me lo has dicho.